Hola, soy Ana Karina Gareza, tengo 22 años y soy licenciada en Comunicación Social. Lo que no te gustaría hacer en el truco si tuviste que realizar una presentación frente a más de 5.000 personas. Y la verdad es que no existe un truco que te garantice el éxito, pues con carisma y naturalidad conquistarías al público más exigente. Sin embargo, hay ciertos puntos que debes tener en cuenta. En primer lugar, es conocer al público y entender lo que ellos están buscando contigo como presentadora. También, debes estar llena de simpatía y picardía. Ojo, esta última hay que saberla utilizar. Por experiencia, la improvisación es un factor importante a la hora de animar un evento. Y hay que tener la habilidad de cuando algo que no esperas, sucede. Tener un puente acompañado de una buena oratoria y tu seguridad te ayudará a conquistar a 5.000 personas y hasta más. Recuerden que yo soy Ana Karina Lorenzo y esto es Chica y Regresión de 2012 por Interprime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!